Hola que tal como estan? Que bueno que nos visitan! Bienvenidos a Comiendo Rico! El dia de hoy vamos a preparar un clasico de clasico, unos huevos oaxaqueños que estan para deliciosos, para chuparse los dedos como siempre vamos a comenzar con los ingredientes, este platillo es para 4 personas, vamos a comenzar con 4 huevos, tenemos un chile tipo California seco, tenemos unas calabazas, van a ser 2 calabazas las que vamos a utilizar, tenemos 3 jitomates ya picados, vamos a utilizar media cebolla, vamos a ponerle un poco de coliflor y vamos a usar un poco de cilantro, ahora procedamos a la preparacion del platillo para comenzar a preparar nuestros huevos oaxaqueños, vamos a utilizarlo a fuego lento o fuego medio lento primero que nada vamos a poner un poco de aceite en nuestra sartén que ya esta previamente calentada vamos a poner un par de cucharaditas de aceite, vamos a ponerle la cebolla, vamos a ponerle una cucharadita de ajo vamos a agregarle el chile California, ya que lo tenemos cortado, lo distribuimos bien por nuestro sartén lo tapamos y lo dejamos que se cocine por unos 5 minutos o hasta que las cebollas comiencen a ponerse transparente miren como esta, ya han pasado aproximadamente 5 minutos, nuestra cebolla ya esta de color transparentoso y también ha agarrado el color rojo de nuestro chile, este es el momento en donde vamos a agregar nuestros jitomates completos son 3 jitomates, perfecto, vamos a agregar nuestras calabazas, son 2 calabazas aquí, vamos a agregar nuestro cilantro y vamos a agregar nuestra coliflor este es el momento en donde también le vamos a poner sal ponemos sal, el sal es completamente a su gusto vamos a mezclar un poco nuestros ingredientes un poco para que se revuelvan con la cebolla, con el chile y todos los sabores se mezclen de una manera muy, muy, pues pareja tapamos nuestro sartén y lo dejamos cocerse a fuego mediano durante aproximadamente 5 minutos bueno, ya han pasado aproximadamente unos 7 minutos de que pusimos a cocinar nuestra base de nuestros huevos oaxaqueños miren ustedes como esta la textura del jitomate, ya esta prácticamente disuelto las calabacitas están prácticamente cocidas las queremos un poquito crudas para que estén crujientes el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a poner los huevos entonces los huevos los ponemos en un platito como este para que no se nos rompan y los vamos a distribuir de una manera pareja en este caso vamos a hacer 4 huevos entonces lo ponemos así y 4 uh, ese se me rompió lo vamos a tapar nuestro sartén nuevamente y lo vamos a dejar que se cocinen por unos 5 minutos aproximadamente bueno amigos, ya pasaron aproximadamente 5 minutos de que pusimos nuestros huevitos a cocer como pueden ver ustedes ya se cocieron están perfectamente bien distribuidos dentro de nuestro sartén nuestro platillo ya esta terminado vamos a ponerle un poquito de queso fresco por encima espolvoreamos con queso fresco ahí, al gusto para darle un poquito de color por acá pues aquí lo tienen amigos huevitos oaxaqueños deliciosos a su familia les va a encantar muy ricos, fáciles de preparar y completamente nutritivos así es como se preparan los huevitos oaxaqueños sanos, nutritivos, fáciles de hacer y a toda la familia les va a encantar si a ustedes les gusto este video hagan un like y no olviden de suscribirse a este su canal como siempre existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas comiendo en casa se come mejor nos vemos en el proximo video con la mayorita con la mayorita y ahora la mayorita salud